Bienvenido una vez más a su canal Romeo Online. En esta oportunidad vamos a actualizar el video de cómo solicitar una prórroga consular que ahora son de 5 años debido a la gaceta que ya entró en vigencia a mediados de abril 2021. Por supuesto también voy a subir próximamente el de prórroga en Venezuela, que solo se diferencia en la forma o el método de pago, las recomendaciones van a ser las mismas. Y también estaré subiendo próximamente videos de pasaporte de 10 años y las nuevas duraciones de 3 y 5 años para recién nacidos y niños y adolescentes. Así que les invito a suscribirse al canal, like, compartir y pendiente de la campanita para esos próximos videos. Gracias por sus comentarios. Acá, como siempre, para las personas que ya están acostumbradas a mis videos y el que no, siempre empiezo con el número 1, actualizar el usuario. Actualizar el usuario es importante para cualquier persona que no lo haya hecho. Lo tiene que hacer en la página sgt.saime.gov.be. Muchos hoy todavía no saben que esta página existe. Y tengo un video aparte. Se lo voy a dejar acá en las tarjetas y en la descripción del video. Y al final, para que lo revisen, pueden cambiar el correo, la pregunta de seguridad, el celular tiene que ser de Venezuela todavía. En fin, ciertas recomendaciones que hay personas que a veces no recuerdan la clave, cómo recuperar todo eso. Ahí lo tienen en el video de actualizar el usuario, por favor, no dejen de revisarlo. Número 2. Cerrar los trámites. Es importante que si tienes trámites previos y vas a hacer un trámite nuevo, por lo menos para reparar el consular, tuviste tu pasaporte, obviamente, y ya el pasaporte está vencido o en los últimos seis meses ya de vigencia y le faltaron por completar los últimos pasos. Puede ser el último o los dos últimos. Tienes que cerrar el trámite antes de pagar el trámite nuevo. O también cuando ya retires tu prórroga, muchas personas pagaron prórroga este trimestre, este primer trimestre del 2021, enero, febrero, marzo, inclusive abril, pagaron prórrogas a domicilio, prórrogas en oficinas consulares y ya la retiraron, por ejemplo. Y no están pendientes de que cuando retiras no se completa esto automáticamente. Las personas que ya tengan su documento en mano, por favor, en este momento, cuando puedan, revisen mi video de cerrar el trámite. Se los dejo en las tarjetas, en la descripción del video y al final, para que, oye, Ronnie, tiene razón, ya retiré mi documento, voy a cerrar los trámites para dejar eso listo. Muchas personas no lo saben. O personas que pagaron prórroga están esperando que diga recibido en oficina. Les recomiendo algo. Sea en Venezuela o sea en el extranjero, cuando ya diga impresa, esa fecha es la fecha de inicio de la vigencia. Ahí nace el documento. No esperen que diga recibido en oficina. Muchas veces no lo hacen. Alíneense con la oficina en el extranjero. Verifiquen si tienen correos, Twitter, Facebook, redes sociales para listados, para ver cuándo llega. No se confíen con esto. No lo esperen. O que a veces llegan correos diciendo que ya están en oficina y el correo llega por adelantado. Lo anuncian muchos consulados. O también, si estás en Venezuela, es difícil saber por una red social, un listado, cuando está. Entonces tienes que ir a la oficina regularmente o dar un tiempo prudencial debido a la pandemia. Por favor, cuídense todos hasta que esté disponible. Entonces estos pasos no se dan en tiempo real. Así que por favor tomen la sugerencia que les acabo de decir. Seguimos con el número 3. El envío de domicilio. Las prórrogas tienen envío de domicilio. Señores, no confundir con pasaporte. Pasaporte a la fecha. No dispone de envío de domicilio. Me lo preguntan mucho en mis redes sociales. Este es envío de domicilio de prórrogas. Es el sticker, la calcomanía, que le da una extensión de vida al pasaporte, a tu documento de viaje. El envío de domicilio. Este video no fue de envío de domicilio, pero ya yo tengo unos videos de envío de domicilio. Uno con ejemplo Estados Unidos, otro con ejemplo Colombia, que los invito a verlo. Entonces vamos a comentar cuáles son los países en este momento que disponen de envío de domicilio. O sea que lo pueden hacer sin problema. Sería Brasil. Tenemos estos países acá que están disponibles en la página. Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y el Salvador. Tenemos 10 países en este momento en el cual ustedes pueden disponer el envío de domicilio. De prórroga consular de 5 años. Obviamente hay que esperar que deje las últimas recomendaciones. Y para que revisen también en la página. Y el envío de domicilio tiene un costo de 80 dólares adicionales a los 100 dólares. Que puede estar por hacer el 180 y lo pagas directamente en la página. Pero los invito a que en el video que ya tengo disponible lo puedan ver completo para un comentario adicional en esta lámina. Ahora sí, vamos con el tema que nos trae para este video y el número 4. Ahora sí le recibo. En este video que van a ver a continuación porque siempre trato de dejarles su ejemplo de pago en tiempo real. Que fue un pago hecho el 18 de abril. El arancel y el recibo. ¿Qué pasa? El arancel de pago fue de 100 dólares. Claro, es lo que muestra en pantalla con esa transacción realizada con éxito. Esto es lo que todos queremos ver. Y aquí tenemos la fecha el 18 de abril a las 4 de la tarde. Entonces, cuando ya sale este mensaje, inmediatamente te llega un PDF, un recibo, con todas las indicaciones del SAIME a tu correo. Revisen, por favor, que a muchos les está llegando el spam en correo no recibido. Pero eso es al momento de ver este mensaje, ya ese correo está llegando rápidamente a tu bandeja de entrada o de spam. Eso es lo primero. Ahora, aquí dice 100, pero no deben tener 100 exactos porque en muchos países me reportan que siempre cobran un poco más. Voy a hablar específicamente de este video, pero para que lo tomen como un ejemplo. Primero, muchas personas me dicen, Ronnie, pero ahí dice que es tarjeta de crédito porque el botón, antes de llegar aquí, dice tarjeta de crédito. Y no, puede ser de débito o tarjetas electrónicas como la Match, por ejemplo, muy famosa en Chile. Bien, en este ejercicio, este video, se hizo con el Banco Guayaquil y fue una tarjeta de débito máster. Entonces, les traigo pruebas, una vez más, como siempre, que pueden utilizar débito. Y la persona con la cual yo estaba haciendo el pago, que amablemente me facilitó su usuario y lo hicimos en tiempo real. Me dijo, Ronnie, el débito no fue de 100, fue de 102,06 en este video. Pero muchas personas me dicen, Ronnie, me cobraron 103, 101, 105, 108, 107. Entonces, por favor, revisen que tengan siempre disponible por lo menos 110 dólares. Es lo que yo recomiendo. Por lo menos 110. De hecho, en estos días asesoré a una chica para pasaporte en Perú y no pasaba. Y le digo, pero el banco era Banco de Crédito del Perú, que normalmente pasa. Me dice, Ronnie, tengo 200 exactos. Y le digo, no, fue corriendo, depositó 10 dólares más y pudo hacer el pago. Le cobraron un adicional. Entonces, en este video se demuestra eso, ese pago de 102. Y también asesoré justamente el mismo día que hicimos este pago para Ecuador, para Europa, específicamente Rumanía, fue el ejemplo. Se hizo otro pago y me ahorraron y me cobraron aproximadamente 85 euros. Pero, algo importante, hay personas que muchas personas pagan en Europa u otros países y de repente el descuento en la tarjeta le sale en pesos mexicanos. Muchas personas, Ronnie, ¿qué está pasando? ¿Por qué en pesos mexicanos? Porque el Saime está utilizando diferentes pasarelas de pago. Entonces, no se asusten. Esta persona me dijo Ronnie, para que lo digas en tus videos, que me cobraron 1988 pesos mexicanos. O sea, es lo que sale descontado en la tarjeta, o sea, en la moneda, que eso equivale aproximadamente a 85 euros. Entonces, las personas que estén pagando prórroga en el extranjero, tomen en cuenta todas estas consideraciones. El hecho que sea en pesos mexicanos tiene nada que ver. Simplemente la pasarela de pago que están usando el Saime en ese momento no. Esperemos que la adapten a los países en los cuales ustedes se encuentran. Y por último, número 5, el más importante. Señores, estas prórrogas de 5 años entraron en vigencia a mediados de abril, según la Gaceta Oficial, la nueva Gaceta Oficial, que anunció Gustavo Vizcaíno, el director del Saime, para pasaportes mayores o iguales a 2016. O sea, 2016 o superiores en este momento disponen de la oportunidad de pedir una prórroga de 5 años. Porque estos pasaportes de 2016 a este año 2021 ya tienen 5 años. O sea, ya esté por vencer. O sea, ese es el año de emisión. O vencidos. ¿Ok? Porque el 2021 ya tiene 5 años de vida, ¿cierto? Con una prórroga de 5 suman 10. Que para las normas internacionales es lo máximo que puede tener un pasaporte de 10 años. Los pasaportes anteriores, 2015, 2014 o 2013, como he hecho en otros videos, tenían oportunidad de prórrogas de 2 años. Pero a la fecha que yo estoy grabando este video, ya esos pasaportes, el sistema no está dejando pedir pasaportes de 10. Ya no le está dejando pedir esas prórrogas de 2 años. Y por supuesto, las personas que ya tengan una prórroga pegada, solicitada, en camino de 2 años, o sea, que pagaron a principios de abril o antes, son vigentes completamente. Señor, nada se anula. ¿Ok? Dura sus 2 años tranquilamente. De todas formas, cualquier cambio adicional e informaciones en tiempo real, yo las estoy compartiendo en mis redes sociales de El Profesor, en Instagram, en Twitter y a través de mi correo que atiende a asesorías personalizadas, elprofesorasesor.gmail.com Quiero dar las gracias en este apoyo, en esta nueva ventana informativa que tengo y en mi canal de YouTube, Romionet. Entonces, bueno, vamos a pasar al ejemplo de pago que les traigo, que espero que les ayude. Fue hecho en tiempo real el 18 de abril, con todas las consideraciones que ahora tiene esta página y, por supuesto, actualizando para que ustedes estén al día. Gracias a todos por su apoyo. Un abrazo. No olviden que los buenos somos más. Ahora sí, pasamos al ejemplo de pago y espero sus comentarios acá en el video y, por supuesto, en mi cuenta de El Profesor. Gracias por su paciencia. Muy bien, aquí nos encontramos el domingo 18 de abril. Ya estamos en el usuario. Como pueden ver, ahora el cintillo de los precios ha cambiado. Como expliqué, era lámina inicial. Y tenemos los precios de prórroga, pasaporte de 3, de 5 y de 10. En este momento, la prórroga que vamos a cancelar, que va a ser al extranjero, es de 5 años para un pasaporte 2016, que son los únicos pasaportes en este momento que pueden obtener prórroga 2016 o superior, la única prórroga de 5 años. Seámonos a prórroga. Vamos al extranjero. ¿Está bien? Y esperemos que cargue esta plataforma, que es nueva. ¿Ok? Como pueden ver, procesador de información. Por favor, esperen. Muy bien, en este momento, él te va a pedir por primera vez un correo y un celular para mandar un código. Recuerden que después ya no lo va a solicitar. Supongamos que la persona no quiso hacer el trámite o quiso entrar a revisar nuevamente o quiere hacer un trámite de algún hijo que tiene cargado, ya no le va a pedir esta información. Entonces, por primera vez. Se vamos a pedir el código a este correo. Ok, ya tenemos el código de 6 dígitos. Le damos a continuar. Esperamos que cargue. Listo. Ahora nos pide el del teléfono móvil. Esto quiere decir que sí tomó el primer código. Ahora vamos a colocar el celular, por supuesto, de que el usuario disponga y esperamos nuevamente el código. Bien, ya tenemos el código. Le damos continuar. Señores, validación completada con éxito, como pueden ver. Gracias por realizar la verificación. Puedes continuar. Recuerden que ya no lo pedirá. Próximo vez que la persona quiera hacer un trámite de prórroga consular. Le damos continuar. Cargamos. Muy bien. Y aquí tenemos tres preguntas. La libreta de pasaporte debe ser electrónico. Sí, estos pasaportes 2016 superiores. Son todos electrónicos. Trae su chip de grado. Le damos sí. La libreta debe poseer un mínimo de cuatro páginas. Aquí estoy confirmando con el usuario. ¿Tienes cuatro páginas? Me dicen que sí. Me dicen que sí. ¿Estás en el exterior? Supongo que sí. Porque obviamente lo estamos pidiendo consular. Tenemos sí, sí, sí. Vamos ahora a revisar los datos para hacer el pago. Aquí tiene que verificar el número de pasaporte y los datos completos y la fecha de nacimiento. El número de pasaporte. Bien. Me lo acaban de confirmar. Está correcto porque a veces la persona ha tenido varios pasaportes y quizás el número no sea correcto. Bueno, verificarlo. Vamos aquí. Dice, como ven acá, pagar prórroga. Lo ven aquí. Muy bien. Aquí estamos en verificación de pago de prórroga. Están los datos de la persona. El número del pasaporte. El número de pasaporte. Verifiquen todo. Dice 100 dólares. Y vamos a hacerlo para Ecuador. Como pueden ver, aquí dice dirección personal. Si escojo dirección personal, no está Ecuador en los países para envío a domicilio. Como pueden ver, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y El Salvador. No está Ecuador. Así que esta persona no puede optar. Tiene optar por oficina consular. Entonces, seleccionamos al país de envío. Colocamos Ecuador. Y ahora la oficina consular. Tenemos Quito o Guayaquil. Ok. Vamos a seleccionar en Quito. Como pueden ver, 100 dólares. Cuando es con envío, te ponen 80 más. Entonces, una prueba de 100 dólares. Dice acepto los términos y condiciones. Pagar ahora. Y nos lleva a la parte de la plataforma de pago. Aquí dice tarjeta de crédito, pero puede ser débito o tarjetas electrónicas. Le hacemos clic acá. Esto es un botón único. Seleccionamos. Aquí depende de donde sea la tarjeta. Pues Estados Unidos y Canadá. México. Centro y Sudamérica. Isla del Caribe. Europa. Asemediente. África y Oceanía. Vamos a utilizar tarjetas del Ecuador. Vamos entonces con Centro y Sudamérica. Isla del Caribe. ¿Ok? Una tarjeta ecuatoriana. Tarjetas en dólares. Puede ser en pesos, soles. Puede ser en euros. Le damos continuar. Muy bien. Aquí vamos a llenar los datos. Dice 100 dólares. Con el permiso de la audiencia. Llenamos los datos y luego le doy a pagar. Muy bien, señores. Todos los datos ya completados. No olviden que el año de la tarjeta tienen que poner los cuatro dígitos. Si colocan 24, vean lo que ocurre. Dice que escribe una fecha válida. Hay personas que no se dan cuenta que tienen que poner 2024. Miren, ahora todo bien. ¿Ves? Ya datos correctos. Le damos entonces a pagar. Y esperamos unos segundos. Procesando, señores. Este es el momento más importante donde tenemos la respiración. El corazón deja de latir. Relájense. Respiren, por favor. Calma, señores. Calma. Vamos a ver. ¿Habemos o no vemos? Sí, señores. Claro que sí. Transacción realizada con éxito. Lo tenemos 18 de abril, 4.23 de la tarde. Hacemos un print de pantalla para colgarlo en el cuarto, en la sala, que lo logramos. Ya tenemos la prueba de pagas. Pero esto no ha terminado acá. Esto no ha terminado. Esto, vamos ahora que dice verificación o verificando pago. Y aquí dice el pago fue procesado con éxito. Ok, señores. Aquí pueden ver el recibo completo. Dice envío oficina consular, país Ecuador, 100 dólares. Y aquí pueden descargar este recibo, que es de dos páginas. Pero al correo del usuario también llega. Revisen. Tanto en bandeja de entrada como en spam. Me están diciendo que a muchas personas les llega spam. Así que estén pendientes. Revisen spam también. Eso llega inmediato. Así que pendiente. Igual yo voy a descargar este recibo directamente de acá. Ok, con permiso. Muy bien. Ya guardé el recibo, que es el mismo del correo. Pero bueno, sabes cómo somos nosotros. Si me dicen ahí, yo lo descargo. Por si acaso no llega el correo. Pero bueno, ya lo tenemos. Le damos a volver al listado de prórrogas. Cargamos. Mientras carga, quiero recordarles que este pasaporte era prorrogable porque es 2016. Si entras con un pasaporte menor a 2016, te dirá que no, que no es apto. Dirá un mensaje al final del texto que no es apto para prórrogas. Bajamos a revisar, por favor. Señor, aquí lo tenemos. Dice trámite en proceso pendiente. Recibirá una notificación de correo electrónico cuando el estatus de su trámite cambia impreso y o enviado. Este mensaje verde es importante, señores. Ahora tenemos que ir al estado de trámite. A verificar que inicie. Normalmente puede iniciar en unos minutos, pero a veces ha tardado días. Depende del estado de la plataforma. Veremos cómo estamos para el 18 de abril. Igual yo estoy siempre informando en el Instagram del profesor y también de los procesos que yo igual hago de manera personal y usuarios que me facilitan para apoyarles con estos trámites. Le damos estado de trámite. Aquí tenemos esta persona que tiene un menor de edad. Aquí tiene un botón ver. Esto fue una prórroga para mayor edad. Recuerden que ya los menores no optan por prórroga. Los menores cuando quieran hacerle su renovación será de pasaporte. Le damos al botón ver. Como pueden ver, acá está el pasaporte 2016 que dice completado con éxito. No ha aparecido todavía el trámite nuevo. Entonces aquí es donde tienen que tener mucha paciencia. Puede tardar cinco minutos o puede tardar varios días, inclusive semanas. Y muchas personas se desesperan. Yo entiendo, tienen que tener mucha paciencia hasta ver el trámite iniciado. Yo voy a cortar el video un momento, dar unos minutos para ver si inicia. Y si no, igualmente vengo a despedirme para dar las últimas recomendaciones. Y cuando el trámite inicia, este trámite le haremos seguimiento. Estará publicado en mi Instagram del profesor. Señores, lo tenemos en pocos minutos. Actualizó el trámite. Verá una maravilla. Recargamos la página. Señores, aquí lo tenemos. Vean esto. Esto es una belleza total. Pórrroga de pasaporte consular. Oficina Quito. 18 de abril. Esto está fresco. Recién salido el horno. Señores, iniciado. Vean esto. Por favor, esto está bellísimo. Solicitud de pórrroga 18 de abril a las 5.23 de la tarde con 22 segundos. Y muy importante, lo pueden verificar también en la página SGT. Cuando vean que aquí el trámite no aparece, puede ser de menor edad. Pasa mucho. Vayan a la página SGT. Aquí está. Ya tengo, obviamente, ya entré al usuario con la cédula y clave. Es la misma clave del SAIME. Y aquí está el trámite iniciado. Pasaporte de programa consular. En Quito, por favor. Quiero que vean esto. Esto está bello. Esto es lo que todos queremos ver. Está iniciado. Señores, es importante el trámite iniciado porque eso asegura un trámite bien hecho. Y ahora falta que diga impreso. Mucha gente pregunta. ¿Y cuándo lo imprimen? Bueno, eso dependerá de los tiempos en Caracas. Pero yo estaré haciéndole seguimiento a este trámite y lo estaré publicando también en la cuenta de Instagram del profe asesor. Así que gracias ahora por su confianza. Me quiero despedir con esta bella imagen. Y también quiero decirles que, por favor, traten de hacer sus trámites siguiendo los pasos. Lean primero. Vean los videos. Les voy a dejar en la descripción acá del video todas las recomendaciones y la lista de mis videos completos y tutoriales. Acá te voy a dejar para que te suscribas, like, comparte aquí la sección para trámites del Saimen. Te voy a dar las gracias a todos por su apoyo en el canal de Romney Online y en mi personal profe asesor. Aquí les dejo esta solicitud de prórroga. Todo terminó con éxito. Por favor, no dejen de ver mi Instagram y mis próximos likes para recomendaciones. Gracias por su apoyo. No olviden que los buenos somos más. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!